Pedro Navarro Me sorprende que las letras de las canciones se las hayan aprendido y no solo que se las hayan aprendido sino que hayan sobrevivido al tiempo. Con el tumbao que tienen los guapos al caminar Las manos siempre en los bolsillos de su caba Pa' que no sepan en cual de ellas lleva el puñal Puso el sombrero de alarancia de mi yola Y zapatillas por si hay problemas Entiendo que como pensé siempre Se aceptaran la canción porque es una historia Y que la gente se la hayan aprendido cuando sale que en 78 por allá Pero que la estén cantando todavía Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer Va recorriendo la acera entera por quinta mes Y en un saco entra y se da un trago para olvidar Que el día está flojo y no hay clientes pa' trabajar Y un carro pasa bien despacito por la avenida No tiene marcas pero todos saben que es policía Pedro Navarra, las manos siempre dentro del caba Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, ay Dios Hola, ¿cómo estás? Miércoles, te estás siguiendo este grupo Esta gente que me está haciendo un documental ¿Qué hay? ¿Y cómo está todo? Trabajando ¿Y tú? ¿Cuándo vas a escribir a los también? Más, más, manda a mi página web ¿Mándale a la página web? Yo he leído todo lo que me inscrito ¿La carta de Maduro y todo? La carta de... La última ¿La discusión con él? Claro que sí Yo sigo escribiendo Yo eres el puente entre la oposición Ojalá ¿A qué hora que quedaba Fanny? Este edificio es el edificio que albergó a la compañía más grande En la historia de la salsa, de la música latinoamericana en ese momento Pero las memorias siempre son agridulces con esta gente Porque por un lado no hay que negarlo Fanny nos dio a todos la oportunidad de proyectarnos El aspecto negativo es que nos dieron la oportunidad Pero a la misma vez también nos esclavizaron En el sentido de que no nos dieron el respeto que nuestros derechos merecían Y mi situación con ellos fue de una situación de alegría A una situación de decepción A una situación ya de demanda Yo los demandé dos veces En dos momentos distintos Para recuperar mi música Mis copyrights Mis canciones Ellos se quedaron con los discos Porque los discos, los másteres yo no los tenía Pero Mi música, mis composiciones sí las recuperé Me costó tiempo y mucho dinero Pero lo hice y lo tengo ahora Por aquí yo venía Con una carretilla De correo que era como de este tamaño Llena de discos Subía la loma esta que era la loma del dolor Yo escribí una canción que se llamaba La loma del dolor Nunca la he grabado Y salía con eso por aquí Salía con esto por aquí Y llegaba aquí a la calle Por aquí Con la carretilla Por la calle Toda la distancia Para mí Panamá está conmigo todos los días Tú lo oyes en mi voz No tengo que recordarlo Para emocionarlo Sino que forma parte de mi entorno No importa dónde yo esté No siento nostalgia Por eso Panamá está tan metido en mí En tanta forma Que yo no lo olvido Entonces no tengo que recordarlo ¿Lo estás oyendo? ¿Lo estás oyendo? Bueno, esa es una escultura sonora Que mucha gente no se da cuenta que existe Porque el sonido de la escultura sonora Se mezcla con el sonido de Nueva York Y solamente puedes darte cuenta que existe Si por alguna razón hay un momento En que hay total silencio Yo la descubrí Yo la descubrí Un día que venía de grabar A las 3 de la mañana Había nevado No había nadie Ni carro ni nada Y la oí Y me llamó tanto la atención Limpié un poco la nieve Y después regresé Y la escuché otra vez Entonces lo que hice fue Que con mi grabadora Esa que ustedes vieron en la casa Fui Y grabé este sonido Me lo llevé Y se lo di al tipo A la persona que estaba grabándome El disco Que era John Fauti Y sobre ese sonido Me canté GDVD Por ejemplo Despiertas No has podido dormir muy bien Se levanta ¿No está momentito? Despiertas No has podido dormir muy bien Te levantas Caminas y pisas Uno de los charcos de orine Que el nuevo perro Ha dejado por toda la casa Maldiciendo Entras al baño Brincando en una sola pierna Enciendes la luz Y restriegas el pie Sobre la cubierta Que tu hermosa Le puso al excusado Vamos Ahí estoy con un crowd De los tipos Todos amigos Toda buena gente ¿Cómo está? ¿Qué hay? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Vino siempre El de la guitarra? No, estoy grabando Sí, sí Estamos haciendo el time El de la guitarra Sí, sí, sí Está por ahí Amén Omar ¿Qué es lo que estás haciendo Ahora mismo? ¿Tú qué estás haciendo Omar? Explica ¿Cómo llegaste a este proyecto? Entrevista ahí De momento ¿Cómo llegaste? ¿Cómo llegaste? ¿Usted se conocía? ¿Usted se conocía antes ya? Pues sí Nos hemos conocido en Puerto Rico El próximo disco Ya cuando pare la cuestión De la salsa Yo no me voy a llamar Rubén Blaze más Porque si no te van a pedir La misma vaina Tienes 70 años Cantando Pedro Nada No hay nada malo De esa vaina Pero no es que no me guste Yo agradezco Y toda la vaina Pero yo también Quiero hacer otras cosas Gracias por ver el video Gracias por ver el video